Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos ya en el canal. Bueno, pues voy a hacer rapidísimo, voy a empezar rápido, no quiero tardarme mucho tiempo en estar saludando y explicando. Este es un video de compras acumuladas. Quise hacer esto porque, bueno, al poco tiempo que tengo para grabar, he tenido varias compritas muy interesantes para ustedes y, bueno, no quise hacer un video de cada cosa que estuve comprando, así que les voy a juntar en este video todo. Voy a empezar con un intercambio que hice con Claudia, que es Maquillate a tu Estilo, Maquillaje a tu Estilo. Y les voy a dejar el link de su canal por aquí, por aquí más o menos, o en la caja de información. Hice un intercambio desde hace ya tiempo con ella, me interesaban unas cosas de él y unas paletas de Wet n Wild nuevas que era como que lo que más esperaba yo con ansias. Y, pues bueno, me llegó ya hace rato el paquete y estoy probando ya de las cosas que me mandó. Yo le envié también cosas y pues hicimos un intercambio, ese es el chiste. Quiero empezar con las paletitas de Wet n Wild y les quiero enseñar los octetos que le pedí, que son estos, ya los tengo en mis manos y yo estaba tan ansiosa. Son estos, son tres en total, no sé si creo que es línea permanente. Y bueno, estos los pueden encontrar en Estados Unidos, en Walgreens, en Target y en Walmart. Y aquí en México encuentras de estos, de estas que son de seis, en Farmacia Benavides, en Comercial Mexicana y me parece que, y en los, en los estados que tengan el Superley, ahí pueden encontrar estas. Estas son más difíciles de encontrar, yo la verdad no las he visto. A lo mejor en ciudades fronterizas sí, pero bueno. El chiste es que me envió estas tres. Rápidamente no voy a hacer swatch de nada, este, porque si no voy a tardar años con este video. Esta se llama Petal Pusher, Petal Pusher, y es de tonos morados. De hecho estoy utilizando esta para este look, muy sencillo. Son tonos lilas. Todas las paletas de octetos son en tonos shimmer y una que otra frosty. Pero voy a dedicar un video especialmente para estas paletas y cada una, este, los swatches, porque están geniales, geniales. Esta se llama Blue Had Me at Hello. Y es esta de puras azules. Se las voy a abrir. Se ve así. Preciosos colores, súper pigmentados. Bueno, no, 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 es que yo amo, yo amo la Vanity, que es la que diario utilizo, es mi favorita. Esta ya yo la tenía, pero es súper recomendable, porque pueden hacer looks neutros muy bonitos, muy bien. Y esta es la tercera Comfort Zone, que es como la más neutro. Y vino una sombra rota, así que manchó todo, todo, este, todas las paletas donde vendían las de Wet n' Wild. Se fue por completo la sombra, no pude rescatar nada. Venía como hecha talco, se te cuenta. Y era un color fuerte, oscuro. Era como un tinto. Pero bueno, las otras se salvaron. De hecho, aquí están todavía restos de la otra. Por ahí se ven. Pero es hermosa esta paleta, hermosa. Yo la amo, la amo. Y desde la Color Icon, que es la línea de esto, Color Icon, le pedí, este, ¿cómo se llaman? Pues de tres sombras. Yo tenía una que era esta de Cool, Cool as Cucumber. Que es en tonos verdes, así. Que esta no me gustó mucho. Que yo les dije en un video que no había pigmentado mucho. Pero bueno, le pedí esta de Spoiled Rat. Que trae como un rosa, negro y un plata súper, súper bonito. Son estos tonos. Ay, ese de glitter es hermoso, hermoso. Y esta que se llama Don't Steal My Toner. Y es esta como, es como, el de arriba es como un frost blanco. Un gris oscuro y un plata. Precioso. Y esta última que es I Got Good Jeans. Es esta. Y es un dorado, un azul y un plata. Muy hermosa también. Y bueno, son preciosas, magníficas. Me encantan, las amo, las adoro. Todos los días las utilizo. Otra cosa que le pedí fue, este, productos de ELF. Que es lo que yo quería. Y bueno, le pedí primeramente estos. Se llaman Shimmer Eyeliner Pencil. Son los que vienen con los sacapuntas integrados. Que no sé si es bueno o malo. Porque el sacapuntas tiene un pequeño huequito ahí. Obviamente para que salga el resto del lápiz. Pero puede ser un contra porque se puede secar más rápido el producto. Entonces habría que ver. La verdad es que son súper cremosos. Todos traen brillito. Muy tenue. Por ejemplo, ese es el negro. Ahí estoy toda manchada de otras cosas. Pero son colores muy bonitos. Este se llama... Bueno, no tiene nombre. Más bien es como un cobrizado. Es el segundo. Muy, muy cremosos. Este es el morado. Este. Como violeta morado. Ahí está. Y este azul turquesa. O más bien verde turquesa. Porque es más verde. Muy bonito. Es este de aquí. Precioso los cuatro. Son de la línea de un dólar. Ok. Sigo con el. Y le pedí este. Concealer. Under Eye Concealer and Highlighter. Highlighter. Es un corrector. Y su iluminador viene... Viene... Lo he probado el corrector. Es muy ligero. Muy... Me gusta para el área de la ojera. Cuando no tengo muy marcada. No sufro mucho de marca. De que se me marque mucho la ojera. Y es bueno. Pero es muy... Muy... Poco cubriente. Solamente como que te da un pequeño color. Y el iluminador es... Viene así como... Con esponjita también. Y viene como un tono tornasol. Muy bonito. Está bien. Estuvo muy... Me gusta hasta el momento. Sí está. Está padre. Este que me encanta. Es el Eyebrow Treat and Tain. Es el... El gel para cejas y el color. Me encanta el color. Es el que llevo en las cejas. Es el tono medio. Medium. Es este aquí. Pero queda muy bonito. Y... Y es fácil de pintarlas. Es súper... Más rápido que el... Que el lápiz. O la sombra. Y me gusta mucho como deja el acabado. El gel no me gusta. Está... La brocha nada que ver. ¿Cómo te lo vas a aplicar con esto? Como si fueran gloss. Te lo vas a dejar así. Bien aplanada. Entonces no. Utilizo el otro gel que tengo para mis cejas. También le pedí este. Lip stain. Que ya había yo visto un video de una gurú. Este... Que le gustaron. Y se veían muy padres los colores. Y le pedí el beard day sweet. Le había pedido tres tonos. Pero se fueron. Este... No estaban en stock. Entonces este es un rosita. Como rosa Barbie. Muy bonito. Y es el que traigo ahorita en los labios. Se nota... Muy ligerito. Pero dura bastante tiempo. Este... Hay que poner primero este. Y después este. Y la verdad es que me gustó bastante. De la línea mineral. Le pedí estos dos lipstick. Para probarlos. Que no tenía ni uno. Es... Este es el natural nymph. Y este es el cool coral. Voy a dejar los nombres de los productos. Este... En la caja de información. O cuando los esté enseñando. A lo mejor voy a ponerle el nombre. Y este es un... El natural nymph. Es un nude. Muy bonito. 100% cremoso. No tiene brillo. Y este coral. Coral... Cool coral. Es como un... Naranjoso. Yo no lo vi tan fuerte en la página. Pero bueno. Como un rojo naranjoso. Miren. Como entre naranja y cobrizado. No me gustó mucho. Pero... Este... Son muy cremosos. Y duran bastante. Este ya lo probé. Y dura bastante. Les voy a hacer el swatch. De natural nymph. Que en realidad se ve como color carne. Ahí está. Muy cremosos. Muy bellos. ¿Qué más? Le pedí este. El Complexion Perfection. Porque el mío ya está a punto de terminar. Le pedí otro. Ya saben que es muy bueno. Le pedí este blush. En el tono... Gora Glow. Que es... En realidad no es un rubor. Es un iluminador. Y es en tono... Tiene destellos dorados. Mira. Trae como un tornasol en dorado. Muy padre. Ahí está. Y se ve bonito la piel. Sobre todo ahorita para el tiempo... Donde como que quieres que estés... Este... Se veas medio bronceada. Se ve muy padre. Vale. También le pedí este. El Translucid Matifying Power. Matifying Power. Que es el... Polvo este compacto. Este es de la línea estudio. Aquí está. Este viene con la esponjita. Lo he probado muy poquitas veces. Y no podré decir si está bueno o no. Así que voy a seguirlo probando. Y ya les daré... Una reseña más concreta de este. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Ella me envió este de... De regalo. De... Bueno. No de regalo. Sino me lo envió porque le dije que quería probarlo. Y este. Y es el... Estudio Secrets Professional. Es la... La prebase mágica del estudio... Estudio Secrets de L'Oreal. Que ya aquí en México ya no he visto que la venden. Pero... En Estados Unidos sí. La he probado aproximadamente unas tres veces. Y me ha gustado bastante. Es así como una cremita en rosa. Muy... Eh... Parece como gelatinosa. Esta es una prebase para rostro. Que te perfecciona lo que es... Eh... Las líneas de... Las líneas de la edad y... Y... La superficie de la piel. Y sí me ha gustado bastante. No dura muchísimo tiempo el maquillaje. Pero me dura el acabado que deja en el rostro este. Así que... Bueno. Creo que es todo. Ah no. Y me falta la... Fit Me de Maybelline. Que esta es nueva. Para aquí en México... Este... No nos ha llegado. Así que es nueva. Para mí. Y es la número 125. Trae protector solar. Este... Factor de protección solar. En 18. Tiene más que la de Colorstay. La de Colorstay tiene... Creo que... 6. Tiene 6. Este tiene 18. Así que va mucho mejor. Le he probado una vez. Así que... No puedo dar una reseña tampoco. Traigo... Tengo muchas ahorita. Muchas bases abiertas. Pero... Me gustó porque... Es bastante atinado el color. Aunque ahorita me veo roja. Pero es por el... Las luces y el calor. Porque está haciendo un calor horrible. Pero esta... Eh... Para las que son de Estados Unidos. Ya la pueden encontrar. Este es de Maybelline. Y aquí en... En... Más bien en México. Hay que esperar a que llegue. Pero... Les puedo decir que tiene buena cobertura. Eso sí. Cubre bastante bien. Y pues... Ya les daré una reseña más concreta. Y bueno. Creo que lo que me envió Claudia es todo. Sí es todo. Ahora les voy a enseñar... Las cosas que yo he comprado aparte. Eh... Voy a empezar por este. Sunset de Elf. Elf. De Milani. Sunset Duos. Es el blush and bronzer. Y esto es muy similar a la forma del... De los... De la colección de Wonder Woman. Que salió. Este es muy parecido. A lo mejor no el tono del blush. Pero este del bronzer sí. Voy a hacer un swatch. Y así se ve. Es como un... Como un tornasoladito. Pero no es muy oscuro. O sea, hay que difuminarse muy bien. Y el blush es el que sí está bien naranja. Este sí hay que ponerse con poquito. Porque... Está muy muy naranja. Y es el tono... Sunset Shores. Como Jersey Shore. Y este... Está grandecito. La verdad es que sí está grande. Me gustó. Me gustó. No lo he usado así bastante. Pero... Está muy muy padre. De Milani también este... Compré estas sombras minerales. Ajá. Sombras minerales que son de estas que... Están como horneadas. Y se pueden utilizar en húmedo. O en seco. Y se ve así. Ahí está. Esta es la Coffee Shop. Y es como un cobrizado con tonos... Con reflejitos como en... O sea, aquí ya los veo en rojo. Está muy bonita. Y pinta bastante... Miren. Pigmenta bastante bien. Ahí está. Y mojada... Húmeda... Pinta bastante... Bastante bien. Y esta de Tram... Tram Rock. Tram Rock. Es esta. Y es esta verdecita con muchísimo glitter. Creo que es más glitter que color. Te les voy a enseñar. Miren. De esta sí hay que ponerse una buena prebase. Porque si no, los destellitos no los agarra bien. Y así se ve. El bronzer de Milani me faltó enseñarles este que... Se lo traje a mi mamá. Tuve que ir por él. Y se llama Sunset City. Se ve así. Este es más parecido al de Wonder Woman. Les voy a poner el nombre del otro blush aquí. Pero sí es muy similar. Les voy a hacer el swatch. Así se ve. No tengo yo el de Wonder Woman. Se me hicieron carísimos. Así que... Creo que es muy similar. Y pues... La verdad Milani es mucho más accesible. No. La verdad Milani es mucho más. La verdad Milani es mucho más. Vejamos el tomo.